Ni menos, y le hemos dejado tan abierto con el hecho de que sean ustedes incluso... Dictaminen qué espacios pueden ser esos, ¿no? Ustedes publicaron en redes sociales hace unos días un mapa de las zonas de Valladolid donde el calor se acumula. Este mapa es suyo, lo he sacado de Twitter. Este mapa es suyo y las zonas rojas muestran las zonas de calor donde el calor más se acumula en la ciudad de Valladolid. Son conscientes de que la zona centro y los barrios más cercanos a este centro son las zonas donde más peligro y riesgo existe para las personas con exposición al calor. Como han podido leer los acuerdos, verán que les hemos dejado muy abiertos para que sean ustedes quienes lleven la iniciativa en el estudio e implementación de ese tipo de refugios en la ciudad. Pero, por favor, no nos quite el mérito de la moción. No nos haga una moción de sustitución que deja por el suelo lo que nosotros proponemos que además creemos que son propuestas dignas y sencillas. Nos consta, señor Pellitero, que además ya le ha dicho la señora Chávez, que ya conocía este tipo de lugares y que no es persona contraria a la existencia de ellos. En esa conversación estaba yo también y por eso está también esta moción, ¿no? El hecho de que ya contamos con que a usted le parece una buena idea. Su enmienda de sustitución evidencia dos cosas. Por un lado, que muestra cierto interés por la propuesta, pero por el otro, que no se comprometan de manera concreta y sobre todo no defienden tampoco los plazos. No hablan de plazo. Nosotros lo único que marcamos con un poco más específico son dos plazos. Plan para este año y ejecutamos algo el año que viene. Creemos que pueden ir más lejos en sus propuestas. Así que les invitamos a votar a favor de las nuestras. De hecho, les pedimos que previa a su enmienda se pudiera votar nuestra moción. Se vota en contra, se vota en contra. Pero que se vote antes. Sabemos que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Oviedo, donde gobierna el PP, en Oviedo que gobierna el PP, han apoyado con sus votos una iniciativa muy similar hace pocas semanas a la que hoy se propone aquí. La propuso Izquierda Unida y el PP votó a favor. No recibió el apoyo de Vox. Sabemos que todo lo que hago en la Agenda 2030, cambio climático o calentamiento global, le genera rechazo. Pero es que no era el debate que traíamos aquí hoy. Aunque el señor Cuadrado se empeñe en que hoy el debate era sobre cambio climático, no he hablado de cambio climático. He hablado de cosas muy concretas en la ciudad de Valladolid. Cada vez más la prensa se llena de ciertos artículos relativos a lo que hoy estamos debatiendo. Y como hemos visto, la percepción de la ciudadanía es la misma. La ciudadanía está preocupada. Y yo termino ya. Nos gustaría finalizar compartiendo una expresión que Fernando Valladares, ecólogo del CSIC, utilizó en el año 2022 y que cambia totalmente las gafas con las que ver y entender el calentamiento global y sus consecuencias. Decía así. A mí esta frase, y se lo digo de verdad, me marcó un poco porque era cambiar la perspectiva totalmente de cómo son las cosas. Este verano, el del año 2022, decía, tan caluroso será de los más frescos que nos quedan por vivir. Siempre hablamos de que, joder, qué calor hace este verano. El verano más caluroso, no, no. La perspectiva es el verano más fresco de los que nos queda por vivir. A la vista de los datos es cierto. Pongámonos a trabajar para la adaptación y el mantenimiento de la salud de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor racionero. Realizado el debate, tanto...